Y una mentira más, ya no vuelvo a nadar En tu mar de mentiras, tú eres pura falsedad Otro tequila más, por ti no voy a llorar Tú eres la única culpable que ande solo en este bar Familia bonita, bueno, estamos bien contentos de estar acá en Orlando, en el Guayaguaya Feliz, estamos promocionando ahora mi nuevo sencillo que se llama Pura Falsedad Es un sencillo que habla un poquito de cuando las mujeres te mienten Te mienten al besar, como dice la canción Entonces es algo que estoy disfrutando mucho Porque es el proceso creativo de cuando nace la canción Cuando la presentas por primera vez en vivo Es una bendición poder estar acá Sobre todo porque le vamos a presentar hoy la canción al público puertorriqueño Acá en Orlando Y es algo que me tiene muy emocionado Entonces vamos a disfrutarlo muchísimo Está hecho con todo el corazón para mis fans Lenny de la Rosa, Pura Falsedad Tú eres pura falsedad Otro tequila más Por ti no voy a llorar Tú eres la única culpable que ande solo en este bar No vuelvo a nadar En tu mar de mentiras Tú eres pura falsedad Vámonos para allá, nos vemos Vamos a ese evento nosotros como equipo Porque tú lo permitiste Hay camarógrafo, bailarina, hay un chofer Está Oscar Libet Estoy yo Bendícenos a todos con tu mano En el trabajo de todos nosotros Y que todo sea para bien Y gente bonita ya estamos aquí en backstage Guayaguaya Tiene pura falsedad, no se lo pierdan Estamos activos, vamos a gozar Vamos a gozar Soy tu hombre Dime mi nombre Dime mi nombre En la cama Me dijeron que te dijeron Que yo era un perro loco Que estaba con mujeres Que estaba mal del coco Porque ella está loquita Yo solo loco loco Y yo no bebo tanto Yo solo bebo poco Vamos a ver Si eres buena o eres mala Vamos a ver Si eres santa o eres diabla Vamos a ver Porque la que poco habla Es la que en la cama La más tabla Vamos a ver Si eres buena o eres mala Vamos a ver Si eres santa o eres diabla Vamos a ver Porque la que poco habla Es la que en la cama La más tabla Solo, solo, solito seré el hotel Eso es lo que pasa de rato Solo, solo, solito seré el hotel Eso es lo que pasa de rato Hola, sola, solita te voy a comer Olvídate ya de ese gato Di mi nombre, di mi nombre En la cama Soy tu hombre Di mi nombre, di mi nombre En la cama Sube de volumen No tengo problema Mírame a los ojos Pegándote de mar Bésame bailando Sonido este tema Y si tú no quieres Voy con otra nena Sube de volumen No tengo problema Mírame a los ojos Pegándote de mar Bésame bailando Sonido este tema Y si tú no quieres Voy con otra nena Solo, solo, solito seré el hotel Eso es lo que pasa de rato Sola, sola, solita te voy a comer Olvídate ya de ese gato Di mi nombre, di mi nombre En la cama Soy tu hombre Di mi nombre Di mi nombre En la cama Muy bien